Era una marcha pacífica y ellos estaban haciendo todo esto. ¡Oh, precioso! Estaban haciendo todo esto, mira, llegaron los colectivos. Llegaron su marcha en paz y que si vienen a reprimir los funcionarios del Estado, ahí salimos nosotros con todo. Precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado. ¡Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio! Nicolás Maduro le ha declarado la guerra a esas personas. Como pueden ver, esas personas lo único que hacen es pedir que haya libertad en Venezuela. Es decir, los hermanos venezolanos están pidiendo libertad tras 25 años en los cuales se ha encontrado Nicolás Maduro. Nicolás Maduro planea eliminar las elecciones del 28 de julio a los hermanos venezolanos y continúa con fuertes operativos que se han vuelto comunes en los barrios más pobres de Venezuela. Era una marcha pacífica y ellos estaban haciendo todo esto. Y ellos estaban haciendo todo esto. Mira, llegaron los colectivos. Llegaron los colectivos a hacer de la suya. Colectivos armados. En Catia. Llegaron los colectivos. Mira, apágate, apágate, guíste, te están viendo. Junto con la policía. Así estábamos gente. Policía, colectivo. Como pudieron escuchar, era una marcha pacífica en la cual llegaron los esbirros de Nicolás Maduro a querer amedrentar, asustar a lo que eran esas personas que se encontraban haciendo esa manifestación pacífica. Pero lo único que obtienen de la dictadura de Nicolás Maduro es represión. Por el simple hecho de que dejaron de creerle y apoyarlo. Maduro se encuentra asegurando que su tiranía está enfrentando un golpe ciberfascista y que hay mucho odio injustificado contra él y los suyos. Hemos hecho este acto aniversario precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. Señores generales, almirantes, personal profesional presente en este magnífico evento. Familiares del personal que hoy asciende al grado inmediato superior. Un golpe de estado imperialista, una emboscada imperialista que tiene características fascistas llenas de odio, de venganza, de persecución contra las instituciones. Cuánto odio se ha vertido contra la Guardia Nacional Bolivariana. Tras escuchar estas palabras, no cabe duda que Nicolás Maduro lo único que quiere es continuar en el poder y culpar a medio mundo. Todos son culpables, menos él de lo que está sucediendo. Sin lugar a dudas, se encuentra molesto porque la población, los hermanos venezolanos, le dieron la espalda y ya no le creen más y ya no le dan su apoyo. Ahora, entonces, lo único que le queda para poder engañar a su base es que está recibiendo un ataque ciberfascista. Y para ello se encuentra asegurando que TikTok e Instagram son los más grandes responsables de estar aumentando el odio y el fascismo en Venezuela y pide regulaciones para las redes sociales. Golpe de estado ciberfascista criminal que se ensaya precisamente contra Venezuela. Que nadie se llama engaño en este mundo. Ya estamos creciditos, ya estamos bastante creciditos. Que en el mundo nadie señala engaños. Es un golpe de estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos. Para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una batanza y una división de Venezuela, para atraer el fascismo a Venezuela. Golpe de estado ciberfascista y criminal. Tal cual como se los mencioné, Nicolás Maduro no pierde la oportunidad de poder culpar de lo que está sucediendo en Venezuela a quien sea. Hoy culpa a TikTok e Instagram. También ha culpado a Elon Musk. También ha culpado al gobierno de los Estados Unidos. También ha culpado al gobierno de Chile. Ha culpado a medio mundo. Todos son culpables, menos él. Aquí les muestro una pequeña lista a los que culpó en apenas 30 minutos de formar complots terroristas y satánicos en su contra. Vemos cómo aparece en primer lugar Elon Musk, Javier Milei, Gabriel Boric, presidente de Chile. Luego Instagram, TikTok, grupos pinochetistas, ciberfascistas, el imperio, ultraderecha internacional y Estados Unidos. Y por supuesto, culpa a todo mundo queriendo decir que él nunca ha hecho nada malo. Sin lugar a dudas, lo único que quiere Nicolás Maduro es continuar en el poder, no soltarlo. Porque él sabe que en el momento en el cual deja de ser mandatario de Venezuela, queda a merced de enfrentar la justicia nacional como internacional. Es por ello que ha iniciado un plan maestro, el cual fue revelado por Iván Duque de eliminar las elecciones recién pasadas. Paso a paso, lo tiene bien planificado. Iván Duque mencionaba a través de su cuenta, alerta, está circulando esta peligrosa información. Se habla de que el interior del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones, dado que la data pudo haberse corrompido debido al ataque cibernético, el cual se encuentra inventando Nicolás Maduro. Este es el objetivo real, tras el cual se inventó ese ataque cibernético al CNE. Es nada más y nada menos que una cortina de humo. ¿Por qué ese es un escenario estratégico y posible para la dictadura de Nicolás Maduro? En primer lugar, el Tribunal Supremo Judicial ordenó al CNE, al Centro Nacional de Elecciones, entre otras cosas, que le suministra toda la información técnica que dé fe del ataque cibernético, del cual el CNE afirma haber sido víctima el 28 de julio pasado. Razón por la cual él menciona que no ha podido entregar las actas. Dos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugeriría repetir las elecciones para ayudar a Maduro. Y se está buscando que México y Brasil hagan lo propio. En otras palabras, este es un plan estratégico ya bastante planeado entre Nicolás Maduro y, según se menciona, los presidentes de México, Colombia y Brasil. Ahora bien, sobre los elementos probatorios, el Tribunal Supremo de Justicia daría este dictamen. Afirmaría que consultó a una o dos empresas especializadas en ciberseguridad y que tras analizar toda la información técnica suministrada por el CNE sobre el ataque cibernético y que éste concluyó que efectivamente hubo un ataque cibernético, valga la redundancia. Por lo cual mencionaría que como consecuencia, una parte significativa de los datos fue corrompida. Y conseguir un informe técnico forense de cualquier compañía se le hace fácil. Dinero hay de sobra para poderlo hacer. Al estar los datos corrompidos, estos no reflejan con certeza y veracidad la voluntad expresada, lo que justificaría administrativamente y legalmente que los boletines emitidos por el CNE fueron basados en información corrompida por el ciberataque, librando de esta manera al señor Amoroso y a los rectores del CNE de responsabilidad legal. Es decir, es un plan estratégico para el cual se han tomado todo este tiempo para diseñarlo, armarlo y es la salida olímpica que tienen para no enfrentar la justicia y continuar en el poder. ¿Qué es lo que van a decir? Bueno, que especialistas en ciberseguridad lo han confirmado. Por lo tanto, lamentablemente van a querer decretar de obligatorio cumplimiento lo siguiente. Ordenar al CNE desproclamar a Maduro, lo cual disminuiría la presión nacional e internacional. Número dos, ordenar al CNE realizar una nueva elección presidencial para la primera quincena de diciembre. Esto permitiría al chavismo salir del rincón donde está arrinconado y reorganizar sus fuerzas. Tendrán un periodo de cuatro meses para corregir todas las fallas, blindar el sistema y garantizar su triunfo en diciembre. Tres, ordenar al gobierno garantizar a la oposición las condiciones y garantías para el desarrollo de su campaña electoral. Además, ordenarían al gobierno la liberación inmediata de todas las personas que fueron retenidas como consecuencia de las manifestaciones, lo cual daría un alivio social. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, con esta decisión, el Tribunal Supremo de Justicia juega el papel de policía bueno y además sabio, cuya decisión produciría de inmediato los siguientes efectos. A. Congelar la situación, ya que no habría motivos para protestar. B. Quitar el sesgo de fraude, dado que los datos utilizados fueron alterados por el ciberataque. C. Complacer a un sector de la comunidad internacional, garantizando un nuevo proceso y anulando el actual. D. Dar al régimen cuatro meses para que se blinde y pueda garantizar su victoria en diciembre. Es decir, ¿cómo lo harían? Bueno, evitando a toda costa que María Corina y Edmundo González puedan de alguna manera tener acceso a las actas. Así es que este plan debe evitarse. Edmundo González es el presidente elegido por el pueblo, como lo demuestra el 82% de las actas publicadas por los valientes testigos electorales de la resistencia democrática, que en su gran mayoría han sido capturados. Ese resultado evidencia un triunfo abrumador. El veredicto del pueblo debe ser respetado. No más trampas de la dictadura de Nicolás Maduro. Se menciona además que este es un plan orquestado, así es, lo están armando, como ya dijimos, tres presidentes, para poder salvar a Nicolás Maduro. El plan se menciona que es de Petro, con validación de Lula y López Obrador. Para intentar salvar a Maduro es dar por nulas estas elecciones y que se repitan en diciembre, pero con el objetivo de que la oposición ya no pueda juntar las actas y evitar la organización de los comanditos. De esa manera, burlarían al pueblo, por lo cual se menciona que este plan no deben permitir que Nicolás Maduro lo ponga en marcha, porque sería algo sumamente grave para los hermanos venezolanos. Así es que, por el momento, lo que se tiene es que Maduro cayó en la trampa de María Corina Machado. Su plan y organización se le adelantó a todos los planes del régimen. Nunca se esperaron algo así. Por eso, van a intentar repetir las elecciones y con el aparato de inteligencia, ahora bloquear toda la organización de la oposición. Pero el grupo del tren del llano no quiere dejar que eso suceda, y dicen que no puede ser que ellos, siendo los malos de la película, ahora vayan a estar del lado de los venezolanos y en contra de Nicolás Maduro. Así es que le han enviado un mensaje en el cual le dicen que si toca al pueblo, se va a meter con ellos. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. De más está decirles que cuentan con nuestro apoyo incondicionalmente. Las palabras están de más en esto. Lo que quiero decirles, también por este lado, es que por ahí hay muchas personas diciéndome que necesito apoyo con plata, y eso no necesito plata, necesito el apoyo moral del pueblo. ¿Cuál es el apoyo? El apoyo moral del pueblo es que sigan manteniendo como van, en paz, que hagan su marcha en paz, y que si vienen a reprimir los funcionarios del Estado, ahí salimos nosotros con todo. Estamos más organizados, ya hemos hablado varias personas, los funcionarios también, que este llamado se lo voy a hacer también a los funcionarios, que no nos vean a nosotros como enemigos. Nosotros estamos defendiendo a un pueblo que está muerto de hambre. ¿Cómo se van a poner a joder a una persona que llega? ¿No ven cómo andan vestidos los venezolanos? ¡Flaco! ¿Cómo tú te vas a poner a estar jodiendo a una persona que está exigiendo sus derechos? Es un derecho, hermano. Aquí no estamos hablando de que yo soy malandro, de que alguien es malandro, de que X o Y, de que somos negros o blancos. Estamos hablando de un pueblo que está maltratado, pasando hambre. No puedo creer que nosotros, que según somos los malos de la película, tengamos más principios que ustedes los funcionarios. Por aquí paso diciéndole otra vez a Lampa, chamo, ¿qué es lo que es, huevón? Vamos a estar atentos todos los que faltan por unirse a la causa. Nada más está pendiente. Si reprimen al pueblo, salimos nosotros. Si el pueblo marcha en paz y los funcionarios no joden al pueblo, no maltratan al pueblo, nosotros nos quedamos quietos. Porque de verdad, si no maltratan al pueblo, no tendríamos nada que hacer ahí. Me están entendiendo, porque el pueblo lucha en paz. Nosotros nos estamos metiendo en esto no por política, no por X o Y o por un lucro o un beneficio. Por eso le digo que a los que me están diciendo que si necesito plata, no necesito. Ese es el mensaje que envía el grupo El Tren del Llano a Nicolás Maduro. Así es, que no se meta con el pueblo, que los deje libres para poderse manifestar, porque lo contrario se van a meter con ellos. Así es la situación en este momento en Venezuela. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Alguien más que también se dirigió a Nicolás Maduro fue el Papa Francisco, quien a través de su cuenta le mencionaba, Encomendemos Venezuela a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto. Dirijo un sentido llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad. Resuelvan las disputas mediante el diálogo y se preocupen por el verdadero bien del pueblo. Y no por los intereses partidistas. Ahí tienen, esas eran algunas palabras de nada más y nada menos que el Papa Francisco, quien decía estas palabras a Nicolás Maduro. Alguien que rápidamente también se pronunció ante estas palabras del Papa Francisco fue Edmundo González, el presidente electo según los venezolanos. Agradecemos al Santo Padre Francisco por sus oraciones por la paz y la verdad de nuestra Venezuela. Todos queremos el bienestar de los venezolanos y avanzar hacia un país digno de entendimiento y donde prevalezca la paz. La verdad es el camino a la paz, decía Edmundo González, el presidente electo según lo ha proclamado ya muchos países de la comunidad internacional. No cabe duda que la situación se le está poniendo difícil a cada momento a Nicolás Maduro, que no está tan fácil como él pensó en algún momento. Y que esto no lo van a olvidar tan pronto ni los países de la comunidad internacional, ni mucho menos los hermanos venezolanos, que están ahí al pie del cañón para poder acabar con todo esto. Quieren defender hasta el final la victoria que obtuvieron en las elecciones. No olviden dejar su like y compartir. Hasta la próxima.